Un viaje en un Ruta 70 se convirtió en una pesadilla para el chofer y sus pasajeros. Y es que a medio recorrido fueron sorprendidos por una banda de asaltantes, quienes cuchillo en mano los despojaron de celulares, dinero y hasta joyas. Realmente yo me di cuenta hasta que todos empezaron a gritar. Supongo que eran pasajeros. Fue espontáneo, sí, en un instante. El atraco se registró minutos antes del mediodía en el cruce de prolongación Aramberra y Pablo González en la colonia Chepevera en Monterrey. Ahí, los que fingían ser usuarios cambiaron de piel para cometer el ilícito. Iba sentado y me pusieron la navaja en la panza y me quitaron el celular y dos cadenas. ¿Hacían algo? No, nada más que les dieron el celular y las cadenas. Por fortuna no hirieron a ninguna de sus víctimas. De hecho, solo el conductor se libró de perder el dinero de la ruta y sus pertenencias. Se subieron como pasajeros ahí en Félix Uy Gómez. Pagaron sus boletos con tarjeta y todo. Y ya llegamos aquí a lo que es la cigarrera aquí en Robles. Y ahí me dijeron que me pararan. Sacaron sus navajas todos. Y empezaron. No, no, a mí no. A los demás chavos les quitaron el celular, los amenazaron con las navajas. ¿Mandé? ¿Qué le dijeron? No, a mí me dijeron nomás párate, párate y cierra las puertas y no te muevas. La policía ministerial tomó conocimiento del caso, aunque la mayoría de los afectados optó por retirarse antes de poder presentar su denuncia y descripción de los delincuentes. Con imágenes de Homero García, Josué González, Noticias Televisión.